No, 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 que no soy yo o quien llora No, 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 me dormire, me dormiré Las botas que en el suelo me esperan ya Seis horas para amanecer Acosta a ti y ahora iré Tras, después de la afla Y a más que no iré Tratando todo lo que no pensaba Tratando un medio de la verdad Seis horas para amanecer Seis horas para amanecer Nada es aquí, no puede igual No hay nada de aquí, no hay nada de aquí No hay nada de aquí, no hay nada de aquí Perdona la realidad No hay nada de aquí, no hay nada de aquí No hay nada de aquí, no hay nada de aquí No hay nada de aquí, no hay nada de aquí, no hay nada de aquí No hay nada de aquí, no hay nada de aquí No hay nada de aquí, no hay nada de aquí